Ha pasado una década desde la desaparición de esta niña en el departamento de La Valle, allá por el 4 de septiembre del año 2012. Las primeras horas desapareció una adolescente en La Valle y después, detrás de eso, una búsqueda incansable y jamás pudieron dar con ella. A raíz de todo esto, dirigentes y organizaciones sociales han evocado su memoria, por este hecho Mariano Luque fue condenado a 32 años de prisión, pero los pedidos de justicia se mantienen vigentes para que nunca más haya un caso similar en la provincia. Nunca, como les contaba recién, pudo ser hallado el cuerpo. La justicia reconstruyó los hechos y determinó que Joana fue estrangulada por Luque en la finca Aragón de La Valle, quien después incineró sus restos. Invitadas por Diario 1, las legisladoras nacionales por Mendoza, Anabel Fernández Agasti y Marí Suceda emitieron una declaración en la que señalaron que a 10 años de su desaparición seguimos exigiendo justicia por Joana y por todas las que nos faltan. A su vez, la senadora provincial Claudia Najul recordó que el 4 de septiembre se instituyó como el Día Provincial de la Construcción Colectiva de Conciencia Ciudadana en memoria de la desaparición de Joana Chacón. Todo esto se hizo para visibilizar la violencia de género que hoy por hoy existe. El abogado Fernando Peñalosa, que fue creyente en la causa por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, destacó que el caso de Joana Chacón y de Soledad Olivera abrieron el camino para que en Mendoza se juzgue con perspectiva de género. Por último, así mismo ayer, se estrenó un documental en memoria de Joana que se emitió por el canal Asequia y también en YouTube. De esta manera, el recuerdo a 10 años de la desaparición de Joana Chacón. Y quiero señalar que en el caso de esta joven de 13 años, al momento de desaparecer y durante los días, semanas y meses y años siguientes, fueron claves las maestras y la directora de la escuela a la que ella asistía. Estamos hablando de Silvia Minoli, porque esas mujeres se pusieron la lucha por la búsqueda de Joana Chacón al hombro y salieron a la calle a concientizar y a decir, acá desapareció una jovencita y hay que buscarla. Allí las vemos en imágenes y no quería dejar de señalarlo, porque fue esa comunidad educativa la que por muchísimo tiempo estuvo empujando para que la búsqueda siguiera, para que se investigara y para que Joana no quedara en el olvido. Nunca bajaron los brazos y de la mano de la maestra y de las docentes de la escuela donde iba Joana, toda la comunidad de la Valle reclamando justicia y siempre conocer la verdad. Hasta que finalmente, a través de algunas escuchas y gente que se iba enterando de lo que había pasado, principalmente se enteraron de lo que había declarado en algún momento o había dicho por lo bajo Mariano Luque y a partir de allí llegar a esta condena del hombre que estamos viendo en pantalla.